Hola a todos, bienvenidos a puntillas Mickey Roo. Hoy vamos a hacer una puntilla de una sola vuelta y yo tengo aquí mi puntilla de mariposas. Lo tengo en un color verde, verde manzana. Esperamos que les agrade y les guste. Vamos a comenzar y hacer una muestra para ustedes. Lo voy a hacer en un tono matizado, un verde matizado. Vamos a ver cómo se ve en un color matizado. Bien, y aquí ya tengo mi pedacito de tela. Tengo mi hilo, es un verde limón matizado. En mi hilo ya realicé 13 cadenas. Una vez que terminamos esas cadenas, vamos a fijar a la tela con medio punto. Y nos vamos a recorrer 3 cadenas y nuevamente otro medio punto en la tela. Así. Vamos a subir con 3 cadenitas. Vamos a lazar, vamos a regresarnos y vamos a contar aquí abajo 1, 2 y 3 cadenitas. Entonces, vamos a acomodarle. Es 1, 2 y 3. Y haremos un macizo. Me vuelvo a recorrer 1, 2 y 3 cadenas. Lanzamos y vuelvo a contar 1, 2 y 3 cadenitas. Y en la tercera, volvemos a hacer otro macizo. Me vuelvo a recorrer 1, 2 y 3 cadenas. Y contamos 1, 2 y 3 cadenas. Bien, de aquí vamos a continuar realizando 3 macizos, 1 en cada una de las cadenas de las que nos sobra. Para que tengamos un grupo de 4 macizos. Esta sería la última. Bien, así me queda. Ahora de aquí vamos a regresarnos con 6 cadenas. 2, 3, 4, 5 y 6. Lanzamos y damos vuelta. De aquí nos vamos a este primer macizo que tengo aquí. Hago un macizo más. Y en el espacio vamos a hacer 2 macizos más. Y uno en el siguiente macizo. Así. Y de aquí nos vamos a ir recorriendo con 3 cadenitas. Y macizo en el siguiente que tenemos aquí abajo. 3 cadenas. Y nos vamos a la base. Que es esto. Hacemos un macizo más. Y nos vamos a la tela. Con medio punto. Este segundo, segunda línea, así me queda. Bien, de aquí nos vamos a recorrer nuevamente con nuestras 3 cadenas y a la tela. Subimos, 3 cadenas. Lanzamos. Damos vuelta. Nos vamos a este primer macizo. Realizamos uno más. En medio realizaremos 2 macizos más. Y uno más. En el siguiente macizo. Así me queda esta vuelta. Ahora nuevamente me regreso con 6 cadenas. Me paso este macizo y realizo un macizo más. En el espacio, 2 macizos. Y nos recorremos con nuestro macizo. Y nos vamos a la tela. Medio punto. Y aquí nos vamos a recorrer. 1, 2, 3. Y a la tela. Medio punto. Así. Ahora, vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Damos vuelta. Y nos vamos a este espacio. Trabajaremos 3 macizos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 cadenas. Y nuevamente aquí mismo otros 3 macizos. Ahora me recorro con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Lazo. Y me paso al otro espacio. Vuelvo a trabajar lo mismo que hice en el espacio anterior. En esta vuelta me queda así. Ahora, vamos a dar vuelta. Y nos vamos a ir recorriendo. Al principio un medio punto y después 2 puntos deslizados. 1 y 2. Me paso al espacio. Subo nuevamente con mis 3 cadenas. Vuelvo a trabajar mis 2 macizos más. Y con las 3 cadenas, pues ya tenemos los 3 macizos. Me recorro 3 cadenas. Vamos a hacer el segundo grupo de 3 macizos. Y así. Ahora, vamos a recorrernos con 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lanzamos. Nos pasamos al siguiente espacio. Volvemos a trabajar el primer grupo de 3 macizos. 3 cadenas. Y así. Vamos a hacer el segundo grupo. Y así. Vamos a hacer el segundo grupo. Lanzamos. Lanzamos y nos vamos a la base. Y fijamos a la tela. 3 cadenas. Medio punto. Así me queda esta vuelta. Vamos a recorrernos nuevamente con nuestras 3 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 13, 15, 13, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 20, 15, 15, 16, 15. macizo aquí. Bien, ahora vamos a recorrer nuevamente con nuestras tres cadenas y volvemos a trabajar nuestros tres macizos. Tres cadenas, segundo grupo, así. Ahora aquí nos vamos a recorrer con ocho cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, lanzamos y nos vamos a este espacio y volvemos a trabajar tres macizos, dos y tres. Ya contando con las tres cadenas, no es cierto, aquí sí fueron los tres macizos. Me recorro nuevamente nuestros tres cadenitas y hacemos el segundo grupo. Ahí está. Así voy hasta ahorita. Bien, de aquí nos regresamos nuevamente, primeramente un medio punto y después dos puntos deslizados, uno y dos. Y me paso nuevamente al centro. Vuelvo a trabajar mis tres cadenas, dos macizos más. Aquí ya tengo mis tres macizos, contando con las cadenas. Me recorro con tres cadenas, perdón, cuatro cadenitas y ahora medio punto. Así. Lanzamos y hago el segundo grupo. Nos recorremos con cinco cadenas, una, dos, tres, cuatro y cinco. Vamos ahora a lanzar y pasamos por estas tres líneas de cadenas, en esta forma. Lanzamos, segunda vez y jalamos, tercera vez, jalamos, lanzamos, cuarta vez y una quinta vez. Así. Sacamos nuestros puntos y un medio punto más. Así. Nuevamente subo una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Lanzamos y volvemos a hacer nuestros grupos de macizos. Cuatro cadenas, medio punto. Lazo y realizo un segundo grupo. Me recorro tres cadenas y macizo arriba de este. Tres cadenas y macizo. Aquí es macizo sobre macizo. Tres cadenas, y macizo en la base. Tres cadenas y macizo en la base. Y nos vamos a la tela con medio punto. Y aquí hemos terminado nuestro primer motivo de mariposa. Aquí vamos a empezar a realizar el segundo motivo con nuestros macizos como los tenemos aquí. Esta va a ser la primera línea y de aquí seguimos con la siguiente línea. De aquí nos vamos a ir guiando para realizar todas nuestras líneas que tengamos que realizar. Entonces aquí volvemos nuevamente a recorrernos con nuestras tres cadenas y vamos realizando nuestros uno y dos macizos. Este es el primero. Uno, dos y aquí haríamos lo que son nuestros cuatro macizos de aquí. Entonces subiremos con tres cadenas. Lanzamos y damos vuelta. Comenzamos. macizo. Una, dos, tres cadenas. Macizo. Una, dos, tres cadenas. Macizo. Dos en el espacio. Uno más en el siguiente macizo. Y aquí voy a realizar la primera línea que tenemos aquí. Bien, ahora nos recorremos. Bien, ahora nos recorremos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas. Como las tenemos aquí. Y aquí vamos a realizar nuestros cuatro macizos. Al dar vuelta, lazamos. Primer macizo. Dos más en el espacio. Y macizo. Y macizo. Esta sería la segunda vuelta. Me sigo recorriendo tres cadenas y macizo. Y así me voy a guiar para continuar mi segundo motivo de mi puntillo. Ahí está. Aquí ya lo tenemos. Que sería esta vuelta. Aquí ya estamos. Vuelvo a recorrerme y realizo mis cuatro macizos. Me regreso. Seis cadenas. Y cuatro macizos. Me recorro. Y continúo así como viene mi motivo anterior. Entonces continuaremos realizando. Y terminamos realizando. Gracias. Bien, aquí ya estamos en este punto. Vamos a ver qué es lo que nos falta. Bien, estamos aquí. Uno, dos, tres. Ahora vamos a recorrernos con nuestros seis macizos que tenemos aquí. Que serían estos. Y aquí haríamos estos cuatro macizos. Entonces, así nos recorremos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Lanzamos y volteamos. Y nos vamos a la tela. Entonces, así nos vamos a ir guiando para terminar esta puntilla. Damos vuelta. Y nos vamos, mejor dicho, comenzamos nuestros grupos de cuatro macizos, tres cadenas y, perdón, son tres macizos. Tres macizos, tres cadenas y, tres macizos más. Y aquí estamos. Hemos terminado nuestra puntilla y nuestra muestra queda y luce así. Mariposa. Ojalá les haya gustado, ojalá les agrade, ojalá me regalen un me gusta, sigan compartiendo, sigan suscribiéndose y sobre todo comenten, amigas, comenten sobre mi trabajo. Si les gusta, o que mejoren algo, ustedes solamente me lo pueden decir. Eso es todo. Esperando les haya gustado, regalen un me gusta y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.